Muy buenas tardes. Con movimiento nosotros queremos comenzar agradeciendo a nuestros parlamentarios, en especial al senador Guido Girardi, presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, y también al presidente de la Comisión de Educación y Ciencia del Senado, el senador Carlos Cantero, y también al señor Alberto Robles, diputado de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Nosotros desde que creamos este movimiento en el 2010, hemos estado en contacto con nuestros parlamentarios y hemos visto cómo ellos han estado receptivos a lo que la comunidad académica y científica ha propuesto. Y por un lado nos ha motivado a generar estos espacios de discusión y empezar a tratar de involucrar, estamos recién comenzando, ya hemos dos años, a la ciudadanía en estos temas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un lema que siempre repetimos, que si a la ciudadanía no le importa la ciencia, al mundo político en general y a los gobiernos tampoco le van a interesar mucho generar los cambios que queremos que sean realizados. Tengo una breve exposición, a ver si funciona. ¿Hay de Murphy? Gracias, Katia. Muchas gracias. Nosotros como científicos jóvenes, especialmente que conformamos nuestro equipo como profesionales también de la divulgación de la ciencia, hicimos un análisis histórico. ¿Qué se había discutido en nuestro país en torno a la institucionalidad para la ciencia en Chile? Y nos dimos cuenta que prácticamente hace 40 años que la comunidad científica viene tocando estos temas. Viene tocando la necesidad de reformular nuestra estructura científica y francamente si uno analiza los distintos documentos que se han generado, incluso después de la remoción del Consejo en Cónicid, ya el año 75, 76, Cónicid mismo en sus actas hablaba de la necesidad de restaurar el Consejo. Entonces nos damos cuenta de que incluso en época de dictadura se tocaba estos temas, volviendo a la democracia también, y aquí tenemos algunos documentos que ustedes pueden ver que nuestra comunidad académica y científica ha redactado. Cada cierto tiempo existe una conjunción del mundo académico-científico con el mundo político, se generan propuestas y sin embargo los cambios institucionales que tienen que lograrse en el país no han sido logrados. Nosotros como Más Ciencia también pertenecemos a este afán de generar propuestas. El año pasado, gracias a la recepción que tuvimos con la Comisión de Ciencia y Tecnología, generamos una jornada temática, muchos de ustedes participaron, sacamos un libro con propuestas, el tema de restaurar el Consejo en Cónicid salió, gracias a la Comisión de la Cámara de Diputados se generó un oficio para restaurar el Consejo y esto fue exactamente un año atrás. La remoción del Consejo en Cónicid ha generado esta figura, que la comunidad académica y científica ha estado callada, entre comillas, por mucho tiempo en la elaboración de las políticas científicas. ¿Y qué tenemos? Que han pasado 39 años donde los cambios graduales que se han dado de los distintos gobiernos han vermado la capacidad de nuestros académicos y científicos de generar los cambios que son necesarios. Nosotros hablamos de las políticas públicas basadas en evidencia y si vemos lo que ocurrió en nuestro país nos damos cuenta que las evidencias no se están tomando en cuenta. Por lo tanto, al igual que mencionaba el senador Girardi, si tenemos que avanzar en este tema y nuestro consenso del día de hoy, basado en todo el análisis, es como dar un primer paso y restablecer el Consejo en Cónicid, hay que trabajar en conjunto, porque solamente la emisión de un decreto no va a ser suficiente. Nosotros nos preguntamos cómo es la institucionalidad científica en el resto del mundo, porque ya partimos de la necesidad de que tenemos que reformular, ¿cierto?, y generar el primer grado del Consejo en Cónicid. Nosotros tenemos esta figura que ocupamos bastante donde graficamos cuáles son las institucionalidades científicas en el resto de los países. Nos damos cuenta que la gran mayoría de los países en el mundo tienen un ministerio de ciencia, en segundo lugar, un rango ministerial. Es decir, la ciencia es, desde el punto de vista de las políticas públicas del gobierno, un ente esencial. En cambio, en nuestro país vemos que eso no ocurre. Nosotros hicimos recientemente un análisis un poco más al hueso, por decirlo así. No nos fijemos solamente si existe o no un ministerio. Fijémonos cómo se elaboran las políticas públicas en ciencia y tecnología. Tomamos en nuestro análisis 24 de los países líderes en la vinculación a que hay en mi empresa. ¿Y qué es lo que podemos ver? No sé si se logra ver desde el fondo, pero los voy a acompañar en esta figura. Es que un modelo exitoso de los países, un modelo exitoso tiene que tener cuatro cosas. Un organismo que elabore la política científica, que tiene que ser independiente del gobierno, para no caer en lo que se llama la inconsistencia dinámica, que es que cambia un gobierno, cambia totalmente la visión de la ciencia. Y en otro gobierno cambia todo. Se necesita un consejo asesor, independiente, representativo, que genere las políticas científicas. Se necesitan mecanismos de evaluación, coordinación y ejecución. Y lo importante es que también estén delegados en instituciones que tienen que ser distintas, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, como lo vamos a ver. La mayoría de los países coordina la política científica, elaborada por este consejo independiente, a través de un ministerio de ciencia o un ministerio de educación y ciencia. No olvidemos que la educación y ciencia son prácticamente uno, ¿cierto? Es muy difícil desligarlos. Y la implementación, el ministerio de ciencia, desde la mayoría de los países, lo genera a través de los programas de su propio ministerio o coordinando los otros ministerios, como el ministerio de economía. En un último escalafón tenemos la ejecución de los proyectos, que aquí estaría nuestro CONICET actualmente, que es una agencia ejecutora, más que nada, de las distintas agencias. Y una cosa importante, que se ha tocado también en las exposiciones anteriores, es la participación de la comunidad científica. El resto de los países del mundo tienen sus academias de ciencia y las sociedades científicas, y los investigadores jóvenes, junto con el sector privado, participan de cada uno de estos procesos, tanto en la evaluación de estos organismos, como en el diseño de las políticas científicas, y mejorando los procesos de ejecución. En nuestro país podemos decir que eso no ocurre. Si vemos el modelo chileno que tenemos acá, ahora que estamos hablando del traspaso, el cónicis de economía, y vemos lo que en verdad ocurre en nuestro país, nos damos cuenta que prácticamente los cuatro niveles de una política científica están bajo el comando de una sola institución, que es el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, a través del Comité Interministerial para la Innovación, es la encargada, esto se sacaba del nuevo plan de innovación al 2014, del diseño de la política científica. Tenemos un consejo asesor que es el CENIC, que lamentablemente carece de un marco normativo y que depende también del gobierno. El presidente del CENIC es designado por el gobierno, no tiene independencia. Vemos que también del Ministerio de Economía depende de la coordinación entre los distintos ministerios, y en verdad, la mayoría de la ejecución, ya que recientemente, hace un par de años, la Iniciativa Científica Milenio pasó del Mideplan también al Ministerio de Economía. Entonces, que ahora se hable de que el CENIC también va a pasar al Ministerio de Economía, no debería extrañarnos dado esta imagen, donde todo está pasando a una sola misma figura. ¿Y cuál es el problema? Uno, que no es una figura independiente, es decir, próximamente puede haber otro gobierno, después otro con distintas visiones, ideológicas, y obviamente la ciencia va a depender de las distintas visiones, de un lado u otro. Y el problema es que ellos mismos se evalúan. Entonces, ¿dónde están los mecanismos entonces de fiscalización y evaluación? Y una cosa muy importante que yo les mencionaba, la comunidad científica está totalmente separada. No hay mucha comunicación entre los investigadores jóvenes, el sector privado, las sociedades científicas con la Academia de Ciencias, y la participación en estas distintas estructuras. Si bien hay miembros de nuestra comunidad científica que participan, ya han sido lo mejor que están en su capacidad para influir, son los distintos niveles como el Consejo Nacional de Innovación, no tiene marco normativo, no tiene un peso político. Por lo tanto, no es de extrañarnos, por ejemplo, que el año pasado el CNIC tuvo que recurrir a la prensa, a la segunda, para publicar que el gobierno no estaba tomando en cuenta sus propuestas del presupuesto. O sea, tenemos un organismo asesor que ni siquiera el mismo gobierno que lo creó lo está tomando en cuenta. Entonces, la situación es bastante complicada. Nosotros, nuestra conclusión es que tenemos que pasar de tener políticas públicas basadas en la política o en las opiniones, por ejemplo, el paso del CONIC y del MINECON, solamente tiene una cosa política, no hay ninguna evidencia empírica internacional que demuestre que pasar una estructura científica como CONIC y del Ministerio de Economía va a generar algún cambio positivo, todo lo contrario. Y lo que nosotros defendemos es que la política pública tiene que estar basada en evidencias, tomar todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nuestro mismo científico y la Academia de Ciencias, las universidades representadas también por el CLUCH han construido, y basándonos en estos para lograr la nueva institucionalidad científica. Ahora, nosotros tomamos como primer paso restaurar el Consejo en CONIC y el primer paso, considerando los 39 años de proyectos y estudios que ustedes mismos han redactado, a los cuales nosotros también nos incorporamos. Creemos que hubo un gran consenso en la comunidad científica en este momento, restaurar el Consejo en CONIC y cuál es el paso siguiente, discutir una nueva institucionalidad. Lamentablemente, el día de hoy tenemos un tiempo cotado, ¿cierto? No todas las agrupaciones que han querido participar han logrado o van a lograr exponer sus puntos de vista. Por lo tanto, como mencionaba el senador, tenemos que generar a mediano plazo, corto ojalá, un corto o mediano plazo, una estrategia de trabajo que sea discutido por todos los entes y todas las organizaciones que también no han podido asistir el día de hoy. Y ojalá que podamos remover también este scotch que tenemos en la comunidad científica. Quisiera terminar agradeciendo a los más de 3.000 personas que han dado su apoyo a nuestro movimiento que se creó en el 2010 y en especial a dos grupos importantes de investigadores y de profesionales que se encuentran en Concepción y en Valparaíso, que son básicamente los pilares de nuestro movimiento y representantes de ellos se encuentran también aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.